¡Sorrona! 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 Yo no quiero los dos y me salgo Quiero una caña de la larga misión Lo único que quiero es que cada vez tenga ansión Yo no quiero los dos y me salgo Yo no quiero los dos y me salgo Yo no quiero los dos y me salgo Lo único que quiero es que cada vez tenga ansión Yo no quiero los dos y me salgo 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 que la patria esquina y se tortura con la bendita botella que el tequila yo quiero besos no quiero ti eso es lo eso es lo que chula no te puse que quieres ay ay no no sé por qué por qué por qué por qué por qué te juro a la tumba ahorita yo digo te pido como eres feliz que las cuatro esquinas de mi que la patria esquina como necesitan que reír mis que te pido yo no quiero llentos yo no quiero penar No quiero que digas que sea, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá, pero no sé nada, guardame en el lugar Lo único que quiero es allá